Yo quiero que se entere la pila de gente que es aquí esperando a que este muchacho cante. ¿Cómo estamos, Vesquetilla? ¿Bien, sí o no? Eso es otra cosa. Bueno, por ahora sí que está todo listo, está todo preparado. Así que vamos a recibir con un fuerte y cálido aplauso a Yale. ¡Gracias! Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que no llena la tormenta. A veces la miro, pensando que pudo y no fue el final. Pero a las nubes te vuelvas a entregar, estrella que solo te quiere mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace bojar. Sin ti yo veía tardas de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería. ¿Cómo dice? Eso es familia, eso es. Qué bonito. Por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Y ella al arreglar de mi tiración. Por la que yo sufro, la musa de mi amor. Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado. Más campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Ahora conmigo. Y los senderos de la vida, hay que cogerlos con dos manos. ¿Cómo dice? A veces la, pensando que, pero a las nubes te vuelvas a entregar, estrella que solo te quiere mirar. Porque eres la cuna, porque eres la lluvia que no hace bojar. Sin ti yo veía tardas de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería. ¡Fuerte! ¡Qué maravilla, Dios! Por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Y ella es la reina. Por la que yo sufro, la musa de mi amor. La musa de mi amor. ¡Qué bonito, familia! ¡Qué todo lo más bonito! Gracias, el corazón, el aplauso es para ustedes, familia. Todos los besos, las llaves para abrir tu corazón. ¡Jole! Mil flores de entregarte a mi manera, y un sol pa' que te ayuda a despertar, sin mil gustades. Y un barquito. ¡Jole! 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 Un cielo, un pentagrama y componente, con notas de color, una canción, pa' ti. Y tú, y otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Y tú, que tú no usas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. ¿Cómo dice eso tan bonito que suena? Hoy creo, que si no, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado, por buscar en el cajón. ¡Jole! 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 Y un barquito, que no te he llamado, pero es que sea un barco, por buscar en el cielo, un pentagrama y componente, con notas de color, una canción, pa' ti. Y eres el motor de mi corazón, una mujer hecha canción. Y eso eres Y miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello, bello ¿Cómo dice? Hoy creo que si no Que hoy no te llamo Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Fuerte familia Todos los besos La llave para abrir tu corazón Mil flores para entregarte a mi manera Y un sol más que te ayuda a despertar Sin mí Y un barquito El cielo un pentagrama y componerte Con notas de color y una canción A ti Olé, qué bonito Familia, qué maravilla de público Gracias Qué barbaridad Mira, a ver si conocéis esta canción Que a todos los sitios que voy Me dicen Esta no te puede faltar en el repertorio Es de Antonio Orozco La conoce a ella de pedacito de ti Y dice Mi nueva verde luz Que sale de tus ojos Esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza Mi renglón Mi renglón Y esa luz Que recompone lo que compone Y esa luz Y fue tu abrazo a mí El que pinta con cariño Y se acerca a mí Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurros El temblor de este amor Que se desbocas Y nos provoca De este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban Del saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho ¿De qué? De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abril De sentir De despertar Y aunque la noche Fue gris Del saber Que estoy hecho De pedacito De ti Y aunque me ha herido Tu dulce compañía No me desampare Ni de no Que me sobran los motivos Para ver la luz del día azul Que bonito familia Y aquí el malherido Tu dulce compañía No me desampare Ni de noche Ni de día Que me sobran los motivos Para ver La luz del día azul Que me sobran los motivos Y aquí el malherido Y aquí el malherido Y aquí el malherido Y a quien le vio a contar mis penas, no se la debo contar a nadie Tan solo armaría las estrellas, que ellos saben contra llevarme Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventano Enredaderas que suben por las callejeras, por una reja se ve el sol y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí y cuela la flor de mi dama Y en mi vieja mecedora que he dormido, y al despertar del sueño todo se había ido Poder besarla, mirar para la vida y ver la tumba en mi cama Será mi noche, mi estrella blanca, mi estrella blanca Olé, muchísimas gracias familia de corazón, que maravilla, quedaron más bonitos a ustedes